Bueno, yo creo que los estados deben reconocer la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Porque Colombia es uno de los países que no ha firmado la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y es el único país en Sudamérica. Entonces vemos que hay otros países que tampoco han firmado y tampoco quieren reconocer a los pueblos indígenas dentro de sus estados. Entonces yo creo que hay que empezar a fortalecer a los pueblos indígenas a esos gobiernos. A ellos es que hay que darle a conocer que los derechos de los pueblos indígenas se deben respetar. Porque es la misma Asamblea de Naciones Unidas la que ha aprobado esta declaración. Pero vemos que cuando se están hablando de negociaciones entre las partes, aquí sabiendo que la misma Naciones Unidas no aprobó, nos tiene por fuera de que los pueblos indígenas demos concepto referente a los diferentes proyectos que se vienen manejando, tanto la red como el tema del mercado de carbono. Entonces eso nos preocupa, porque si es que queremos tener una participación, los pueblos indígenas deben estar involucrados en todo el proceso, para que los mismos pueblos indígenas digan en qué estamos de acuerdo, pero que sean los pueblos indígenas los que digan en qué proyecto queremos participar y no que nos vengan a imponer por el tema de recursos también. Bien.